Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. El día de hoy vamos a realizar un documental gracias a la producción de King of Films. El tema principal de nuestro documental va a ser acerca de un fenómeno conocido como cyberbullying. Hoy en día con el desarrollo de nuevas tecnologías, la comunicación entre las personas es cada vez más rápida y efectiva. Desafortunadamente, estos medios y herramientas han favorecido que el bullying tradicional haya pasado los límites del plantel escolar. Ahora, este bullying se realiza de manera virtual y da lugar a lo que se conoce como cyberbullying. El cyberbullying es una agresión intencionada que se da varias veces mediante medios electrónicos. Puede ser solo una persona o varias atacando a una víctima que no puede defenderse. Estamos ante un caso de cyberbullying cuando una persona tormenta, amenaza, humilla o molesta a otra persona mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. El bullying tradicional y el cyberbullying no son similares, aunque desgraciadamente en ambos casos ocurre entre iguales. La diferencia se encuentra en el contexto en el que esté la persona. El bullying sucede en un espacio físico, mientras que el cyberbullying ocurre en un espacio virtual. A continuación, se realizaron entrevistas a alumnos y profesores de la preparatoria número 5. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con el maestro Héctor Villaseñor Favela. Él nos va a contar acerca de lo que sabe el cyberbullying. Hola, buenas tardes. Pues yo he escuchado, o sea, no me he enterado así de casos reales o directos ligados a mi persona. Si no he escuchado, por ejemplo, en algunos grupos que algunos alumnos son acosados en redes sociales por este tipo de situaciones. Uno o dos personas de mi grupo pues incluso han tenido que cerrar sus cuentas por el mismo acoso que han tenido por parte de sus compañeros. Y pues es lo que tengo yo, ese dato nada más. Y la red más social donde los queman más es, por ejemplo, Facebook o en algunos casos cuando están en grupos como WhatsApp, también empiezan a acosarlos tanto que ellos terminan saliéndose del grupo. Esos son los casos que yo tengo, digamos, así, con uso de razón o sé de ellos, ¿sí? ¿Qué piensa usted así como una estrategia para poner una solución o un paro a este problema? Pues, digamos, aquí sí es un poco complicado porque, digamos, una autoridad yo creo no está muy... no puede hacer algo al respecto. Esto más bien tiene que crear la conciencia de las personas en cuanto a no cometer ese tipo de atropellos o de daños contra terceros o contra compañeros en este sentido, ¿sí? Sino tener la conciencia y la madurez ya de no caer en esos... en esos... en esos juegos. Muchos lo vemos ya en televisión o en algunos otros medios que el hacer acoso a ciertas personas pues siempre daña y tenemos que ser un poco más abiertos a ese tipo de estrategias y nosotros no engancharnos con lo que digan los demás compañeros y tener una conciencia de respeto hacia los demás. Eso yo creo sería lo más importante. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, dale. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros estamos aquí con Eduardo Saavedra. Él nos va a contar acerca de lo que conoce y sabe el ciberbullying. Así que, pues, dinos. Pues yo la verdad nunca me ha tocado tratar a fondo ese tema. No conozco demasiados detalles sobre él. ¿Qué nos puedes decir así acerca de un compañero o amigo que tengas que haya pasado o sufrido por algún problema de ciberbullying? No. Nunca he tenido una experiencia parecida. En la anterior entrevista se observó cómo actualmente todavía hay personas que no conocen este problema. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con mi compañera Vera. Ella nos va a platicar acerca de lo que conoce y sabe sobre ciberbullying. Bueno, para empezar, el ciberbullying se da entre una serie de personas, ya sea entre un grupo pequeño o grande, dependiendo del número de agresores o de agredidos, los cuales pueden variar simultáneamente. Por lo general, ese tipo de acoso se da mediante las redes sociales, las cuales con el tiempo van empeorando y provocan un daño significativo en la manera de ser y de pensar de la persona a la cual es agredida. Mira, ¿tú qué nos puedes contar acerca de una situación o de un que le haya pasado un amigo o un conocido acerca del ciberbullying? Bueno, pues a lo que me he dado cuenta, muchas veces el agresor no es una persona conocida, es un total desconocido, lo cual lleva como consecuencia que esa persona pues llega con una especie de ansiedad debido a que como no conoce a su agresor, tiende a hacer lo que ese agresor le pide. Gracias. Tomando como base los distintos medios de comunicación y debido a las nuevas tecnologías que existen entre los adolescentes y niños, el ciberbullying se subdivide en siete tipos. Mensajes de texto recibidos en el teléfono móvil. Esto quiere decir que el ciberagresor manda distintos mensajes ofensivos, molestos e incluso que dañan la autoestima de la cibervíctima. Fotografías o videos realizados con las cámaras de los móviles, cuya finalidad es amenazar a la víctima. Llamadas acosadoras al teléfono móvil. Son llamadas molestas cuyas finalidades son para molestar, humillar, acosar y que la cibervíctima sienta intimidación hacia el ciberagresor. Páginas web donde se difama a la víctima, se descarga información personal a la red o se hacen concursos en los que se ridiculiza a los demás. Mensajes de correo electrónico insultantes o amenazantes. Este, al igual que los mensajes de texto recibidos por vial de teléfono móvil, tienen las mismas finalidades. Salas de chat en las que se arremete contra uno de los participantes o se le excluye socialmente. Esto consiste en que tratan de hacer sentir menos y menospreciar a la cibervíctima causando rechazo social, para que la cibervíctima no pida ayuda ya que nadie le pondrá la suficiente atención. El acoso mediante los programas de mensajería instantánea, las cuales son las que ya conocemos como Whatsapp, Messenger, Instagram, entre otras. En este fenómeno, la baja autoestima es una consecuencia importante, tanto para las cibervíctimas como para los ciberagresores. Otras consecuencias que se han detectado son insomnio, ansiedad, dolor de cabeza y dolor abdominal, las cuales estos síntomas pueden ser útiles para identificar con mayor facilidad los casos en donde se lleva a cabo el cibervíctima, aunque la mayoría de las veces no podamos detectarlos. Por último, las consecuencias más notables que se han identificado son dificultades académicas, problemas de comportamiento, en casos extremos, conductas delictivas, es decir, que el individuo viole las normas y las reglas a las cuales está sometido. Gracias por ver el video.